¡Ahí hay un señor patinando! ¿Qué? ¡Ahí hay una manada de parasaurolophus! ¡Y estamos llenos de algo, creo! ¡Ahí sigue el señor patinando! ¡Ahí estamos para saurolophus! ¿Y ahí ven los parasaurolophus? ¿Y los parasaurolophus se van? ¿What? ¿Por qué se fueron? ¡Se lo estaban mirando al señor! ¿Por qué se fueron? ¡Pero bueno chicos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡No les voy a dejar su like y suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!